¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, bebé. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quieres venir? No, no puedo. Tengo mucho trabajo. Y mi papá quiere aquí unas cosas. No puedo. Ay, es que estoy sola en casa. Estoy sol en casa Estoy sol en casa Estoy sol en casa Estoy sol en casa Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Hold your head up Keep your head up Moving on Hold your head up Moving on Keep your head up Moving on Hold your head up Moving on Keep your head up Moving on Moving on Keep your head up Ah, ya llegué, amor Oye, ¿no te gustaría probar coprofagia? Parido, si les gustó este video no olviden darle like y suscribanse que parido si no lo han hecho, el botón está aquí abajo, le pican suscribirse, es fácil, es gratis y listo Y agradecemos a nuestro amigo Master Effects por toda la producción de este video, él se aventó todos los efectos y si quieren aprender a hacerlo, si quieren aprender a congelar el tiempo y hacer super velocidad, vayan a su canal y es un tutorial que está aquí al lado También no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que las dejamos en la descripción Y veanos el lunes en Detrás de Cámaras, porfa, chavos ¡Woo! ¡Les piden comercio a nuestros amigos, comprofagia!